¿Qué es la promoción del transporte público? El gobierno de España para que esa minoración de ingresos del consorcio no nos dañe también y por eso lo ponemos en marcha. Hay muchas cosas que hacer. Siempre la gestión se puede mejorar. Pero hay una cosa que tenemos que tener en nuestra cabeza siempre y eso lo hemos hecho algunos a lo largo de nuestra vida. Hay que servir a la gente. Y aquí el milagro de los panes y los peces no se puede hacer porque si no hay dinero habrá que ajustarlo a lo que hay. Pero si pensamos en los intereses de los ciudadanos siempre acertamos. Porque si no nos llega para todo podemos decírselo. Mirarles a la cara y decirles no hemos podido hacer todo pero hemos hecho mucho. Y eso hay que valorar. Y más en momentos como este. La carretera de la red autonómica que pasa por Villaviciosa, varias carreteras, esta nueva estación de autobuses son un buen reflejo de muchas cosas que estamos haciendo en favor de los vecinos, de la vertebración del territorio. De ayudar a los ayuntamientos grandes y a los pequeños en toda Asturias, en todos los lugares. Y las estaciones de autobuses son también un firme ejemplo de ese compromiso. Deben responder a las necesidades reales de los pasajeros, facilitar el trabajo de los profesionales del transporte. Servicios como sala de espera, como aseos, locales para equipajes y cafetería, espacios comerciales. Son necesarios para hacer agradable el comienzo o la continuación de un viaje para atraer visitantes a la estación. Para integrarla en ese dinamismo del pueblo, de la localidad, de esta hermosa villa. Así se han planteado las nuevas estaciones de autobuses de Asturias. En muy poco tiempo, solo en esta legislatura, hemos hecho, además de esta vía viciosa, pues, la de Cañas Donís, la de Mieles, la de Grau, la de Tineo, la de Navia. Supuso una inversión de 29 millones de euros, pero antes hicimos otra. Y seguirán haciéndose. Y cuando las cosas están bien encaminadas, si no hay dinero suficiente, podemos tardar un poco más. Pero seguro que se llega y lo haremos. También aquí se ha realizado una inversión, como se explicaba, de un millón y medio de euros para acoger, también, esta actividad de las cinco empresas que operan desde la villa y ofrecer servicios cómodos a esa cantidad de viajeros, un cuarto de millón de viajeros, quizá un poco más, 260.000, que cada año utilizan servicios con origen o destino en vía viciosa. Esta excelente ubicación, con buen acceso a la autovía de Cantábrico, cerca del centro, en una zona de expansión, va a contribuir a mejorar el transporte público y evitar molestias de circulación por el casco urbano. Y como todos los alcaldes, cuando celebramos esto, además de celebrar, dicen, oye, falta lo de los camiones. Pues, claro que falta. Pues, ese es, a partir de ahora, pues, a concentrarse en lo de los camiones y a tratar de hacerlo. La nueva estación de autobuses se complementa con la adecuación de todo el entorno y de esta zona del pelambre que nos decía Julián Bonet, que también va a ser preciosa. He visto las obras al pasar, parece que está todo revuelto, pero yo creo que voy a tener tiempo y la satisfacción de venir aquí, quizás en el mes de junio, y cortar la cinta también y decir, ahí queda eso. Bueno, sobre todo con ese plan A irrepetible, porque bueno, el plan A lo hemos hecho en un momento de poquísimos recursos, pero lo hemos hecho. Hemos destinado más de un centenar de millones de euros a los ayuntamientos que tienen muy poco, pero nosotros, sin tener demasiada abundancia, les hemos ayudado. Y lo hemos repartido por toda Asturias. Y lo hemos repartido con criterios unánimes. ¡Qué palabra en política! Unánimes. Casi un milagro. Bueno, pues, sumando la inversión prevista en el pelambre a la de la estación de autobuses, superamos los 2.600.000 euros. Como todas las inversiones a lo largo de la legislatura, pues, estamos orgullosísimos de haberlo hecho, ¿no? Destaco algunas. El área residencial de la Barquerina, con una superficie para 500 nuevas viviendas, 312 tienen algún tipo de protección, donde ejecutamos y entregamos en 2009, 71 también, de promoción pública al régimen de alquiler. Con los 29 millones de euros comprometidos para obras de saneamiento y depuración en el Consejo. Ese convenio lo firmamos con el Ministerio del Medio Ambiente, del que impulsamos ya la obra más ambiciosa, la reforma de la estación de curadora de Villaviciosa y las incorporaciones del saneamiento al saneamiento de las parroquias de Selorio, Garda y Tornón. El Palacio de Justicia, referencia de la modernización de la Administración de Justicia, nada menos 3.700.000 euros. Que además, muchas de esas obras, lo mismo que ayer que estaba inaugurando el Instituto de Medicina Legal, y esto, están previstas para el futuro, no están acomodadas al presente, hay espacios de reserva para que se pueda reorganizar la justicia de otra forma, optimizarse, está mirando hacia el futuro. Lo mismo que ayer poníamos en marcha el Instituto de Medicina Legal, que se pasó de unas dependencias de 200, bueno, pues a prácticamente 3.600 metros cuadrados, con unas tecnologías impresionantes. También el Teatro, Riera y su entorno, el campo de fútbol de hierba sintética de Amandi, el 1.800.000 euros comprometido para obras dentro del Plan Asturias de Inversiones, para ese aparcamento, y la renovación de la conducción entre las captaciones de agua de la Suclar y el depósito de Villaviciosa, bueno, entre otras cosas. A lo largo de estos años, casi 12 de los que llevo de presidente, pues he venido por aquí muchísimas veces. Seguro que queda mucho por hacer, cómo no, y seguro que tendremos que seguir mejorando. Pero si uno echa la mirada atrás, cómo ha cambiado Asturias, para bien, cómo ha cambiado. Tenemos unas empresas que no tienen nada que ver con la gran dependencia que tenían de una industria pública que ya estaba obsoleta, que no era competitiva. Tenemos más de 71.000 empresas, muchas de ellas saliendo al exterior, internacionalizándose, teniendo buenos resultados a pesar de ser una época de crisis. Tenemos, es verdad, un desempleo elevado, pero tenemos mucho más empleo que teníamos hace esos años. Tenemos más de 85.000 empleos con la misma población. Y eso es que se han incorporado muchísimas mujeres también al mercado laboral. Tenemos unas comunicaciones mucho mejores, no solo las grandes, algunas de ellas sin terminar, es verdad, hubiéramos deseado culminarlas, pero son irreversibles, porque las obras ya han empezado, y terminarán un poquito más tarde algunas, pero en las Asturias del interior, hemos puesto en marcha un plan de carreteras increíble, irrepetible. 1.500 kilómetros de carreteras en Asturias, las Asturias del interior. Algunas las conocéis bien, como la que va en Fiescuit y estas otras. 1.500 kilómetros, 2.000 millones de euros. Bueno, hemos invertido bien el dinero. Tampoco hemos dejado a la administración esquimada, porque somos la segunda comunidad menos endeudada de España. La segunda. Después de Cantabria, tenemos la menor deuda. Tenemos deuda, pero tenemos porque hemos pedido dinero para invertir, porque si no lo hubiésemos pedido, todo se hubiese parado. Todas estas obras que las acabamos, hubiesen quedado sin acabar. Sería un desastre. Las empresas sabrían que, bueno, sus trabajadores tendrían que haber ido al paro. Sería mucho peor la situación. Estaríamos mal. Y este año hemos conseguido armar un presupuesto, donde a pesar de las dificultades, tenemos casi 1.000 millones de euros de inversión. 970 millones de euros en este, de este año. Que nos ha permitido acabar muchas de estas cosas como las que hoy tenemos. Bueno, hemos hecho una Asturias de calidad en los servicios públicos. Una Asturias inclusiva. Mucho más solidaria entre el territorio, los grandes y los pequeños, las salas y el centro. Hemos hecho una Asturias moderna, competitiva. Hoy han visto también un monográfico del país, que elaboró el periódico que sale, que recorre la costa. Ahí estáis vosotros también, ¿no? Y claro, tenemos la costa mejor conservada de España. Tenemos unos puertos magníficos, pequeñinos, algunos, otros muy grandes. Tenemos una pesca, una agricultura, una comunidad cuidada. No hemos vencido las tentaciones de la especulación urbanística, que hoy bien que pagan ese precio aquellas comunidades que más hicieron esa apuesta por el ladrillo, por el hormigón. Nosotros lo hicimos de forma razonable. Y por eso esa presión la hemos aguantado y tenemos esa riqueza que tenemos. Estos lugares maravillosos de la costa asturiana. Bueno, pues es la Asturias que hemos hecho entre todos. Y queda mucho por hacer, claro, queda mucho, pero no nos olvidemos. Hay que tener memoria. Y hay que saber que cada cosa importante que se hizo fue una dura batalla política. Casi todo. Casi todo. Y fuimos en una dirección que creo que acertamos. Y los ciudadanos, yo les agradezco el apoyo que me han dado, pues a lo largo de 24 años, que no son pocos. 12 en el Ayuntamiento de Fijón y otros 12 en el Principado. Donde siempre, en medio de tantas batallas, al final nos eligieron para servirles. Y creo que les hemos servido bien. Así que ánimo a mirar adelante y a acertar en vuestras elecciones. Nada más. Gracias.